Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Xiaomi 14, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Para poder cambiar el pin de la tarjeta SIM, primero vamos a entrar aquí en configuración. Bajaremos hasta la opción de huellas digitales, datos faciales y bloqueo de pantalla. Bajamos hasta la opción de privacidad. Bajamos ahora hasta la opción de más parámetros de seguridad. Y aquí le damos en nuestra operadora de teléfono donde dice bloqueo SIM. Le damos un clic y aquí estamos, ¿de acuerdo? Si estas opciones no las encontráis o lo que sea, retrocedemos hacia atrás. Y aquí en este buscador vamos a escribir aquí la palabra bloquear, bloquear, bloquear SIM. Escribes esta palabra, le das un clic aquí y te trae directamente a la opción donde tenemos que entrar. Para cambiar el pin de la tarjeta SIM, le damos aquí cambiar pin de la SIM, ¿de acuerdo? Tendrás que poner el código pin de tu tarjeta ahora. Si no lo sabes, se te olvidó o lo que sea, el código pin está detrás de esta tarjeta donde viene tu tarjeta SIM cuando la compras, ¿vale? Entonces aquí vas a introducir el pin de la tarjeta SIM. Le das a aceptar y ahora tenemos que poner el nuevo código pin, ¿vale? Le damos a aceptar. Repetimos el nuevo código pin y le damos a aceptar. Hecho esto, el pin de la tarjeta SIM se ha cambiado correctamente. Y listo chicos, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal. Chau chau y nos vemos en el próximo video.